Hola, muy buenas tardes, gracias por informarse con Noticias Repretel Digital, esta plataforma informativa que ponemos a su disposición de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, donde usted también puede comentar de las noticias que trascienden en Costa Rica y el mundo, y también hacer sus comentarios, reportes de sintonía, estamos en tiempo real y lo más importante es que no importa la distancia, usted si está fuera de nuestro programa, el país también puede interactuar sin ningún problema, y si quiere, y es la primera vez que nos sintoniza, nada más, ubique la hora local de Costa Rica a 3 de la tarde, y en el país que usted hace el cálculo, y así ya estamos en línea, vamos a iniciar con las noticias, y con un hecho sorprendente, porque los bomberos extrajeron una serpiente de 2 metros y pesa 15 kilos, esta estaba ubicada en una casa en San Antonio de Belén, veamos. Este enorme serpiente de casi 2 metros de largo, se refugió en una casa ubicada en San Antonio de Belén, el sábado pasado por la tarde, para sacarla se necesitaron al menos 3 bomberos, y un equipo especial, pues el reptil pesaba mucho, y se debía cuidar de no lastimarlo. Por casi una hora, realizaron las labores de rescate que finalizaron con éxito. A la hora de las allegadas, por ejemplo, podemos tener reacciones de ellas, más por el área en que se encuentra, no está dentro de su hábitat, puede haber sido atacada por otro animal, molestada por las mismas personas, a la hora que nosotros llegamos, valoramos la condición de ellas y el comportamiento, para poder de la manera más segura y con el equipo que tenemos, poder hacer la captura. Casos como este son atendidos por los bomberos a diario. Al menos 7 de cada 10 incidencias por rescate de animales, se relacionan con todo tipo de serpientes o culebras. Realmente, en condiciones de emergencia se podría dar, pero sí, la capacitación que el cuerpo de bomberos le da a su personal, en lo que es capturar a ese tipo de animales, nos advierte mucho sobre el comportamiento que ellas tienen en el momento, para poder hacer una aproximación de una manera segura y apta para poder capturarla. El abordaje de estas serpientes implica el tener a mano, incluso antídotos, para algunas de las especies venenosas. También determinar cuál es su hábitat adecuado y así soltarlos. Y ya es momento de saludarlos a todos ustedes que están siempre en sintonía con nosotros, como Mauque Sada dice, en Punta Arenas está haciendo mucho calor. Aldo Moya dice, saludos, también Leonar Pinilla desde Toronto, Canadá. Gracias por informarse con Noticias Repertel Digital. Tenemos también a Yasser Stuars, a Láctor Morales, también desde Talamanca, dice, muy bien informados. Miguelito Flores está en Nicaragua y también Gref Fernández hace reporte de sintonía. Mario Cabezas, Edi Ugalden, San Rafael de Poaz, también Yasser Stuars dice, en Pavas hay aguacero completo. Así que precaución a quienes están por este sector. Saludos a Maubo Bando, a Franklin López, también que está en Liberia. Fernanda Gamboa, Hernán Arroyo, Wendy García en Ciudad Quesada, dice, ¿en qué parte de Belén? En San Antonio de Belén, en el centro, está ubicada esta serpiente enorme, de 2 metros y 15 kilos, que de verdad queda para la historia de los bomberos en estos rescates que han hecho durante este año. También a Gerald Madrid, desde el recariario, Ronald Olmos, dice que en Belén de Heredia no hay lluvia hasta el momento. Y Gerardo Zárate, Liz Elizondo, les vamos a ir saludando como a Venancio Molino. Y Jorge Cartín, que saluda a su familia que está en San José. Dice, Julio César tiene su teoría sobre el tema de la serpiente, vamos a leerla. Dice, esa culebra dio a ser una mascota de alguien y la dejaron ir irresponsablemente y de fijo ya no la podían mantener. Pues sí, es muy particular, la verdad, es caso insólito. Vamos a seguir saludando a Mauricio Montoya, que se suma desde México en sintonía. Y continuamos con más informaciones y un poco menos positivas, por no decir que lamentables y trágicas. Estamos hablando de que este martes murió el hombre que fue atropellado por el tren este lunes. El fallecimiento se confirmó durante la madrugada de este martes. Y este fue el resultado del accidente que le amputó las dos piernas parcialmente. El herido fue trasladado al hospital Calderón Guardia en condición muy crítica. Estas imágenes corresponden justo al momento de la atención de los paramédicos de este accidente que se registró ayer a las 5 y 40 minutos de la mañana. Sin embargo, después de permanecer bajo atención médica desde este lunes, falleció esta madrugada. Él tenía 52 años y era muy conocido en el sector de Calle Blancos porque ayudaba a los vecinos a ser mandados y siempre era muy colaborador. Y una cámara de seguridad de un autobús captó un momento prácticamente trágico. Póngale atención a la esquina de la pantalla. Ya le cuento de qué estamos hablando. Ese accidente se registró en un bus de Turrialba. La joven iba a bajarse del autobús pensando que él iba a parar. Sin embargo, el chofer continuó. La joven de 15 años sufrió heridas bastante críticas y permanece internada en condición bastante delicada. La policía de tránsito sobre este caso refiere que la imprudencia viene también por parte del chofer que siempre debe andar con las puertas cerradas cuando se presenta algún incidente en carretera. Y por ley debe ser esta la condición siempre y cuando esté transitando para evitar accidentes como este. Esta es una información que también le ampliaremos para nuestra edición estelar de Noticias Repretel. La imagen fue dada a conocer este martes por la página de Accidentes de Costa Rica. El momento de saludar también a Karen Ortiz desde La Juelita. Roger Mora dice, no está lloviendo en Zapote. Marco Antonio González está en Tibás. Dice que cae solo una garúa. Carmen Chávez está desde Heredia, aquí en nuestro país. Mario Solano en San José. Desde Nicaragua, Álvaro Enrique Avilés hace su salud y saluda también a su mamá. Dice que está en Santa María, en Escazú. Dice Katherine Frankie, ¿cuánto miden? Refiriéndose a la serpiente, dos metros. Y según los bomberos pesaba 15 kilos. De verdad que nervios de acero tenía la familia de esta casa cuando se toparon semejante sorpresa. También desde Islas Caimán, dice siempre en sintonía Víctor Montoya. Además, Edgar Moga dice, qué valiente los bomberos. Tenga o no veneno, porque ellos dijeron que no era venenosa. Dice yo, a 20 metros por lo menos. De verdad que hay que reconocer la labor de los bomberos. Sigan comentando las informaciones. Esto es lo importante, que podemos interactuar en Noticias Reprete Digital y también pueden usar esta plataforma para hacer sus denuncias. Así que sigan comentando. Dice Deredia, saludos full aguacero. Dice Jonathan Acuña, en San Rafael Deredia también hay lluvia. En San Juan Sur de Cartago, Rosa Solano, José David Monge Vargas y también Torre Rocío. Eligio Chávez desde Escazú está con nosotros. Y Luisa González en San Joaquín de Flores. En Sarchí, muchísimo calor. Dice Chus Molina. Gracias a todos ustedes. Sigan comentando, sigan participando. Vamos con otro tema que es noticia. Estamos hablando, por supuesto, del espectáculo que dio Justin Bieber anoche en el Estadio Nacional para todas sus fans. Se estima que al menos 25 mil personas participaron en el Estadio Nacional en este espectáculo que inició a las 7 y 30 en punto. El cantó durante una hora y media todos sus éxitos para complacer a todas las fans. Y es importante, él, por supuesto, interpretó canciones como Sorry y en ese momento apareció en el escenario vistiendo la camisa de surprise. Escuchamos un poco del ambiente que vivieron las fans en este concierto. Algunas curiosidades del show fue que Justin no cantó nada en español. Ni el típico saluda de pura vida que dicen los artistas siempre que se presentan en Costa Rica. En algunos momentos usó playback, es decir, doblaban las canciones mientras corrían con sonido grabado. No lo estaba haciendo en vivo. Y lo más importante que todos los niños y adolescentes salieron encantados de conocer a Justin Bieber. Y por supuesto los aprisistas también se mostraron orgullosos con esta camiseta que lució que atrás decía Bieber. Recordarles que el próximo lunes es feriado y por tanto tampoco corrigirá la restricción vehicular para que ustedes lo tomen en consideración. Podrán circular libremente los vehículos, aunque el martes volverán los oficiales de tránsito a prestar atención a quienes transitan por la capital con placas restringidas como corresponde para el día martes. Momento también de hablar del puente de La Platina, donde ya hay avances en la colocación de algunas de las losas. En este caso se trata de 152 losas de concreto que estarían listas y ya instaladas en el puente Alfredo González Flores al finalizar esta semana. Así la empresa va a trabajar con más cuidado en temas como las juntas de expansión del puente y el colado del concreto. El gobierno mantiene para la tercera semana de mayo la finalización de los trabajos luego de los últimos atrasos en el conocido puente de La Platina. Y hablando de tránsito, esta es la condición en carretera. La Valencia ya pasó el agua cero, igual que la Uruca, pero sí hay que tener precaución porque la vía asfáltica está bastante húmeda. Así que evitar correr si andan en motocicleta con mucha más razón. El sector del cruce del aeropuerto no ha llovido, sí hay condiciones bastante nubladas y el tránsito está despejado. La única parte que hay un poquito de presa es quienes están respetando el semáforo. Atillo 6 ya pasó la lluvia también, así que no hay de qué preocuparse si es por el tema del clima, pero sí por precaución en carretera. Respetar la velocidad permitida. El cruce de los figueres en Curitabat, condiciones bastante despejadas, tanto a nivel de tránsito como también de clima. Y no ha caído ni una sola gota de lluvia para que lo tome en consideración si debe ir por este sector. Esta es la salida a Paseo Colón, donde ya pasó la lluvia, pero sí hay bastante tránsito propio ya del cierre de la tarde para que lo tome en cuenta. Este es el ingreso desde la General Cañas a Paseo Colón. Ahora vamos a dar algunos de los saludos también para tenerlos ustedes en cuenta. Dice Quim Bolaño, saludos también en Managua, Luis Peralta, en Sarchía, a Brian Alonso Salas, a Milagro Sandoval, a Nidia Barrantes, en Curitabat, Dinette Bustos. Está con nosotros en sintonía desde San Carlos, está Luis Soto. Después, Daya Porras considera que el chofer no tuvo la culpa, de ella dice jamás. Esto comentándolo al respecto de la información del video de la cámara de seguridad que le mostramos. Tal vez mis compañeros podemos retomar el video de este hecho tan impresionante de cómo quedó captado en la cámara de seguridad. A este es el caso que habla Daya, que es de la joven de 15 años que está en el círculo rojo, que hace el intento de la parada del autobús, pero el bus sigue y ella cae, mientras que el autobús continúa en movimiento. Ella se encuentra en condición bastante delicada después de este incidente que se presentó y fue dado a conocer hoy por accidentes de Costa Rica. Y ahora se investigan las causas. Lo que sí se confirma por parte de la policía de tránsito es que el chofer no tenía por qué transitar con la puerta abierta, ya que por ley y por un tema de seguridad para evitar ese tipo de incidentes deben transitar con la puerta cerrada. Sobre este tema también Cata VP dice, espero en Dios la jovencita mejore pronto, pero la puerta del bus debe ir cerrada hasta llegar a la parada y uno ponerse de pie también hasta que el autobús se detenga, que esto sirva para un llamado de atención también para todos los pasajeros. Saludos a Julián Díaz, dice a David Esmael, se mantiene informado con Repretel, nos escucha en Nicaragua, Nidia Barrantes, mucho calor en el puerto. Qué bueno, un Churchill, Doña Nidia. Marlon Elizondo dice saludos también en el puerto de Mallory Miranda. Alex Arias, Olga Rodríguez Hidalgo, Jason Negro Caballito en Jamaica. Saludos hasta Jamaica que están informándose con nosotros. Eduard Baudry y Jarlin Rodríguez también dice que no es culpa del chofer, que uno debe esperar hasta que el autobús se detenga. Y ahora vamos a hablar de los volcanes porque siguen siendo noticia. Vamos a hacer un recuerdo porque de la noche de este lunes a hoy martes, registran actividad tanto el volcán Turrialba también como el volcán Poaz. Veamos la información. El volcán Poaz mantiene a los expertos con las miradas puestas en su actividad. Durante la mañana de este lunes, una nueva erupción provocó actividad sísmica que se sintió en las zonas aledañas al macizo y en el sector de Grecia. Hace poco menos de un mes, la desgasificación en el cráter del Poaz daba señales del inicio de uno de los periodos más activos del volcán. La actividad aumentó hasta el punto de lanzar material piroplástico. Este fin de semana, las rocas a altas temperaturas que lanzó el volcán afectaron equipo de la red sismológica. Mientras que el volcán Turrialba tampoco baja su actividad. Este lunes, en horas de la noche, se pudo divisar una pluma de algunos metros de altura, lo que indica que tuvo una leve erupción. La zona de los volcanes aún está bajo vigilancia y el acceso a los parques nacionales aún está cerrado. Ya que en el caso del Poaz, durante este fin de semana, una de las erupciones lanzó material que llegó hasta la casa de los guardaparques, lo que podría poner en riesgo a las personas que están ahí. Momento de ver nuestras cámaras en tiempo real que monitorean ambos volcanes. Al lado izquierdo de su pantalla tenemos el volcán Turrialba, y al lado derecho el Poaz, es decir, donde se ve esta torrecita de concreto, ahí es donde estamos monitoreando el volcán Turrialba, y en la otra imagen el Poaz, ambos lugares con condiciones bastante nubladas y algunos puntos con lluvia, pero ahí lo tenemos bien monitoreado en tiempo real para informar. Saludos a Rusia, a Canadá y también a quienes siguen informándose con nosotros fuera de Costa Rica. Recuerden, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí les esperamos, y como siempre les digo muchas gracias, pero sobre todo, sigan comentando que seguimos en contacto. Gracias por ver el video.